Hoy vamos a ver cómo registrarnos en PSE paso a paso, la verdad que es un proceso bastante fácil pero recomiendo que incluso si ustedes no tienen cuenta en PSE, no registran su cuenta hasta el momento en el que van a hacer algún pago en alguna plataforma, sino que desde antes y ya con solamente el correo ya directamente eso automáticamente toma como tal nuestra cuenta y nos llegan todas las notificaciones a nuestro correo electrónico. Entonces es recomendable aparte registrar el PSE incluso antes de hacer algún tipo de pago. Así que ahora sí vamos a empezar con este vídeo. Bueno, estamos por aquí en la página de PSE, para el que no la sepa es pse.com.com slash persona entonces tan pronto ya sepamos la web, recuerden que siempre tienen que ser webs confiables le damos a este candadito, aquí donde dice la conexión es segura, porque si no podemos estar dando datos en sitios que no realmente son los sitios reales de estas páginas web. Entonces aquí arriba a la derecha nos dice registrarse, le damos ahí donde dice registrarse y directamente nos va a cargar la siguiente página. Acá nos va a decir si somos personas naturales o personas jurídicas como sabemos persona natural es una persona tal cual, una persona normal de la vida común y una persona jurídica generalmente llega a ser una empresa. Entonces aquí después de seleccionar que somos personas naturales en nuestro caso o si son personas jurídicas pues marcan aquí donde dice persona jurídica. En mi caso persona natural, acá dice quiero registrarme ahora, quiero actualizar mi registro o quiero borrar mi registro, porque también existe la posibilidad de querer borrar como tal nuestra cuenta de PSE por X o Y motivo. Aquí en este caso vamos a registrar cuenta, como ven acá seleccionamos esta y le damos a donde dice seguir. Esperamos a que nos cargue y directamente acá nos va a aparecer todo lo siguiente. Dice al dirigenciar este formulario dale clic al botón registrar y listo podrás empezar a realizar tus pagos con PSE y disfrutar sus beneficios. Recuerden que siempre es necesario tener cuenta en PSE para poder hacer pago en cualquier plataforma siempre nos va a pedir un correo electrónico. Lo recomendable es que tengamos una cuenta por cada persona es decir si ustedes en su casa están con su papá, con su mamá, con su novio, con el que sea y directamente pues hacen un pago, pero resulta que hacen un pago a su banco, a su tarjeta lo recomendable es que háganlo a través de su correo electrónico personal, no el de la otra persona. ¿Por qué? Porque directamente al hacer el pago llega una notificación a su correo electrónico diciendo si ese pago fue aprobado, el número de raicado, bueno, todo el tema y en caso de algún problema pues es mejor tenerlo a la mano para poder hacer como tal todo el tema del reclamo en caso tal de que algo suceda con el pago. Entonces tener en cuenta esto. Entonces aquí tipo de identificación hay muchísimos, así que ya cada uno de ustedes ve según su necesidad, si quieren a través de pasaporte, si son menores de edad a través de tarjeta de identidad, la cédula como tal o si son ya directamente extranjeros pues tarjeta de extranjería o documento de identificación extranjero. En mi caso cédula de ciudadanía ponemos el número de identificación, es decir el número de cédula, nombre y apellido aquí no es necesario poner tal cual al pie de la letra, pero si quieren sí tal cual como aparece en su cédula o en su pasaporte pónganlo. Luego número de celular, este número de celular también es importante que pongan uno que realmente estén utilizando, no pongan uno cualquiera porque también puede que en un futuro envíen notificaciones a este número de celular. Luego su dirección de residencia, es decir en donde ustedes como tal viven y luego el correo electrónico, nuevamente ponen su correo electrónico aquí, nuevamente les digo un correo electrónico que realmente usen porque si ustedes quieren los comprobantes de pago no van a estar como tal en la página de PSD sino que les va a llegar directamente a su correo electrónico. Y finalmente pregunta de seguridad, aquí simplemente tenemos que elegir alguna de estas preguntas que nos sale aquí, por ejemplo, ¿en qué hospital o clínica nació? Entonces ponemos acá el número del hospital, bueno el nombre del hospital mejor o nombre de la empresa donde tuvo su primer empleo. Bueno, algo que solamente ustedes sepan que nadie más sepa porque si se les llega a olvidar como tal la contraseña, esta pregunta se les van a hacer para poder restablecer la contraseña y que de esa forma puedan volver a tener otra contraseña y volver a ingresar a su cuenta. Finalmente acá le pueden dar aquí chequear donde dice quiero mantenerme el día con las novedades de PC, he leído a día aceptado, he leído de acepto los términos y condiciones, si quieren los pueden ver acá donde dice ver más, pero en este caso la única opción que podemos deshabilitar sí o sí es esta de quiero mantenerme al día con las novedades porque aquí lo que va a hacer PSE es enviarte en caso que ellos agreguen nuevas cosas a su plataforma o a sus métodos de pago o si agregan algún otro banco o algo por el estilo, pues ahí les va a llegar directamente la novedad a su correo electrónico. Si no quieren que esto llegue pues simplemente deshabiliten esta casilla. Pero bueno, yo voy a darle como tal todos estos datos y vamos a ver qué es lo que sigue después. Recuerden que tan pronto los llenen le dan a este botón que dice acá grandecito que dice registrar. Entonces voy a llenar todos los datos y ya seguimos con este video. Una vez nos registremos nos va a llegar algo como lo siguiente. Apenas le hemos registrado nos aparece este mensaje de aquí que dice te has registrado de forma satisfactoria y ya nos envía un correo electrónico de confirmación. Entonces al correo que pusimos como tal en esta solicitud vamos a poner nuestro correo electrónico tal cual. Vamos a ir a entrar a ese correo electrónico y nos debe llegar un mensaje. Una cosa muy importante es que puede que nos aparezcan errores al momento de registrarnos y esto es posiblemente o porque nos demoramos mucho en llenar toda la información o porque algún dato quedó mal o porque directamente la persona que estamos intentando registrar ya tiene una cuenta dentro de PSE. Entonces nos pide que ingresemos nuevamente a esa cuenta anterior. Entonces voy a ir al correo electrónico que puse aquí para ver cómo es tal cual el correo. Como en el correo es así, bienvenido al sistema protegido ACH. Ahora podrás realizar pagos y compras de forma segura a través de PSE. Y básicamente es eso. Ya no tenemos que hacer prácticamente nada. Ahora el momento de hacer algún pago a través de internet pues simplemente ponemos ese correo electrónico y ya directamente a ese correo electrónico nos llegue la notificación de los pagos que realicemos por PSE. Recuerden que esto es demasiado importante para en caso de algún reclamo o algún problema con PSE pues poder enviárselo. Así que tengan en cuenta que esos datos deben ser completamente legítimos y suyos. No pongan un correo electrónico de al azar ni nada por salir del tema. Pongan su correo electrónico oficial. Y hasta que ha llegado este video también sobra decir que pongan su número de teléfono oficial. No pongan cualquier número de teléfono. Y básicamente eso ha sido todo. Díganme si quieren algún otro tutorial acerca de alguna otra plataforma, página web o banco o lo que deseen. Aquí en Checho te explica. Obviamente todo hablando financieramente porque este canal es dedicado 100% a cosas que tengan que ver con finanzas. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias como siempre por ver este video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!